Buenas tardes, su escritora Rosmarie Tapia para comentarles el libro de la semana del 22 de agosto, Medio siglo con Borges de Mario Vargas Llosa. Jorge Luis Borges en la mirada de Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más extraordinarios del siglo XX. Ahora, este convenio fue un compendio de conferencias y artículos que hizo Vargas Llosa, y ustedes ya conocen a Vargas Llosa por el Premio Nobel de Literatura, por sus novelas La Fiesta del Chivo, Las Cinco Esquinas, bueno, son innumerables, búsquenlo en Google. Es político, escritor peruano, pero nacionalizado español. Esta colección de artículos, conferencias, reseñas, notas, dan testimonio, según Vargas Llosa, de medio siglo de lectura. Desde que él leyó el primer ensayo, en los años 50, de Jorge Luis Borges, dice que leer a Borges es un placer intelectual. Muchas veces lo ha releído, y cada lectura renueva con entusiasmo y le proporciona una gran felicidad. Es la sutileza del mundo borgiano, tan inusitado, tan diáfano y elegante en su expresión. Dice que siempre leyó a Borges cada vez con más entusiasmo y admira tanto su poesía, sus ensayos, sus entrevistas, y en cada entrevistas, se nota la cantidad de lecturas que tiene Borges. Y cuando Borges hace un cuento y lo termina, ustedes quedan con la certeza absoluta de que no le falta nada, ni le sobra nada. Y ha tenido una gran influencia en todos los escritores, sobre todo de Sudamérica. Incluso cuando los jóvenes se acercan a Borges, al principio dicen que no lo entienden. Continúen las lecturas. En cada conferencia de esto, ustedes van a comprender más a este genio del siglo XX. Ustedes sienten que la conferencia es para ustedes, que cada artículo escribió para ustedes. Es el genio de la literatura. Esta es la recomendación que le hace Rosemary Tapia. Medio siglo con Borges de Mario Vargas Llosa. El joven es a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Y algo que no pueden olvidar. Si no tienen nada que hacer en la calle, quédense leyendo. Gracias. Gracias.